Una noche en tu pueblo Cuando te conocí Desde el mismo momento Me hiciste muy feliz Una noche en tu pueblo Cuando te conocí Desde el mismo momento Me hiciste muy feliz Hoy doy gracias a Dios De haberte conocido Pues solo a él le pido No te vayas de mí Hoy doy gracias a Dios De haberte conocido Pues solo a él le pido No te vayas de mí Junto estaremos siempre Permítelo Señor Porque cuando se quiere Es bonito el amor Junto estaremos siempre Permítelo Señor Porque cuando se quiere Es bonito el amor Te quiero tanto, tanto Perderte no podría Porque en un mar de llanto Te juro moriría Te quiero tanto, tanto Perderte no podría Porque en un mar de llanto Te juro moriría Anda Luis Guillemelio Ramírez Vómonos Desde Caracas DJ Frank Amén Amén Música D Hoy doy gracias a Dios de haberte conocido Pues solo a él le pido no te vayas de mí Hoy doy gracias a Dios de haberte conocido Pues solo a él le pido no te vayas de mí Gracias a Dios de haberte conocido